¡Hola mis Abakin! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Dayda y bueno chicas, ha llegado el momento de hacer el sorteo y elegir a los ganadores de este lindo y hermoso sorteo. Así que vamos a ver, aquí estoy en los datos del video, vamos a copiar la URL, muy bien ya está copiada, como pueden ver aquí está, es este y aquí está, esta es la página que voy a usar esta vez chicos, la que uso anterior, bueno la que uso normalmente, no sé por qué, me está marcando error, no me ha dejado meter el código, ya traté bastantes veces y no pude, así que encontré esta que se llama Sortea2 y dice, elige por sorteo un comentario ganador en YouTube. Así que bueno, elige automáticamente un comentario de forma aleatoria de entre todos los publicados en tus videos, cada comentario solo se contará una vez, así que todos tendrán la posibilidad de ganar, ok. Bueno, vamos a ver, vamos a pegar la URL, cargar comentarios, bueno, bueno, se está cargando los comentarios, vamos a esperar a que se cargue todo. Bueno, pues aquí está, como pueden ver, el nombre es el mismo, sorteo y desfile a Back in Life, la miniatura saben que es la misma, vamos a, lo voy a poner de uno en uno, porque si lo pongo en dos van a salir los dos al mismo tiempo y pues como que no. Así que vamos a poner de uno y luego vamos a elegir otro, ¿qué les parece? Bueno, pues suerte a todos chicos y vamos a empezar, vamos a elegir el primer ganador o la primera ganadora, vamos allá. Ok, vamos a ver. Primera ganadora chicos, María Belén Arteaga, dice, hola Deida, te mandé el comprobante de que seguí todos los pasos vía Instagram para participar en el sorteo. Te quiero mucho y veo todos tus videos, estoy suscrita hace bastante tiempo, mi código de amigos es, ok, el set que quiero si gano es el de patinador. Ok, bueno, pues el set de patinador va a ser para la señorita María Belén Arteaga, es la primera ganadora chicos, muchas felicidades María, espero que encontrarte rápido, que me respondas rápido al mensaje que te voy a mandar, si no te tengo agregada en la lista de amigos, pues te voy a mandar solicitud para poder regalarte, pues para poder darte tu regalo, así que muchas felicidades, ahora vamos a ver, sortear de nuevo, vamos a escoger, vamos a escoger al segundo ganador chicos, a ver. Ok, ahora vamos a elegir al segundo ganador, así que crucen los dedos, mucha suerte y vamos a la una, vamos a las dos y a las tres. Bueno, vamos a ver, mochi, mochi, suscrita, like, invité a mis mejores amigos, nombre, say, bueno, usuario muy bien, y el set de animación quiere el de sirena. Bueno chicas, pues muchas felicidades a los que ganaron, les voy a explicar un poquito cómo funciona esto para los que nunca habían participado en mis sorteos, pues mira, la forma es así, escojo los ganadores como ahorita que ya están elegidos, voy a ir a Abakin, les voy a mandar solicitud de amistad para entregarles los premios, voy a grabar cuando entregue los premios y voy a subirlo al canal cuando estoy entregando los premios, así para evitarnos complicaciones o problemas, confusiones o lo que sea. Bueno chicos, voy a esperar 24 horas a que me respondan la solicitud de amistad para entregar los premios, si no me responden en 24 horas, voy a avisarlo y voy a, aquí ya por la página de comunidad pues voy a avisar y también pues voy a tener que elegir nuevos ganadores, así que tienen 24 horas para aceptar mi solicitud y poder entregar yo los premios. Bueno chicos, pues felicidades a los ganadores, que más les puedo decir, gracias por participar, muchas gracias por verme y seguir aquí y bueno, pues voy a hacer eso ahorita, voy a mandar la solicitud de amistad, los voy a buscar y a entregar los premios. Muchas gracias, me despido, muchas gracias por verme, no olviden suscribirse, dejarme sus comentarios, prendan la campanita de notificaciones, compartan mis videos y nos vemos hasta la próxima, bye. ¡Gracias!